Conducen hasta el hospital de Masaya en grave condición de salud a un señor ciclista que esta tarde en el sector de la Rotonda de las Flores fue impactado por un microbus cuyo conductor es señalado de haber irrespetado una señal de alto. Martín Orozco continúa informándonos. Un ciudadano de nombre Modesto Cano que conducía una bicicleta fue catapultado por este camioncito conducido por Gerard Enrique de Moreira, 27 años. Según testigos fuera de cámara expresaron que el conductor del camión irrespetó una señal de alto impactando el costado del ciclista quien fue auxiliado por amigos y fue trasladado de inmediato por un vehículo particular en estado reservado al hospital Humberto Alvarado de esta ciudad de Masaya. Yo cuando vine que ya estaba caído ahí boca abajo con el sangrental en la nariz y un amigo de él ahí lo levantó y se lo llevó al hospital. Sí, yo lo miré bastante fatal, fíjate, para la verdad que sí. Por su parte el conductor del camioncito aún no quiso referirse al caso, aduciendo que serían las autoridades que determinaban su responsabilidad. ¿Cuál fue la imprudencia de él? A lo que decía el oficial. Al momento del accidente el ciclista regresaba del mercado con un balde de masa de maíz, misma que sería utilizada para la elaboración de tortilla. La policía de tránsito se hizo presente en el lugar para investigar este hecho que tuvo lugar en la Rotonda de las Flores. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Acción 10, Martín Orozco.